Ahora del señor Marcantón y Solís Esto es, necesito Una compañera Que le le Que le 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 Que le le jure Que le 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 Unde Por eso te he sabido tanto tanto Yo no puedo detener mi canto No puedo detener mi soledad Ay, mi soledad Ay, mi soledad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Por eso te he sabido tanto tanto Yo no puedo detener mi canto No puedo detener mi soledad Ay, mi soledad Ay, mi soledad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar No puedo detener mi canto Ay, mi soledad Yo no sé por mí, que no sé por mí, que no sé por mí, que no sé por mí. ¡Vamos! ¡Vamos! Porque ya se pide tanto tanto, no puedo detener tanto, yo creo que haya mi soledad. ¡Vamos! 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 No puedo despedir y cantando a todos y allá en mi soledad ¿Dónde estás? No la quiero encontrar Necesito una compañera